Los 5 mejores perfumes masculinos del mercado, Gluced Action de Antonio Banderas en la lista. Este perfume es increíble. Tiene un aroma intenso y masculino que me encanta. Se siente lujoso y sofisticado al mismo tiempo. La duración es excelente, dura todo el día sin necesidad de reaplicar. Me han hecho muchos cumplidos cuando lo uso, lo que lo hace perfecto para cualquier ocasión especial. Además, el precio es muy razonable en comparación con otros perfumes de alta gama. Sin duda recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque un aroma duradero y atractivo. Compré la Colonia Night Blue para mi novio y quedé encantada con su aroma. Tiene una elegancia y frescura que lo hacen perfecto para el uso diario, pero también tiene un toque profundo y amaderado que lo hace ideal para ocasiones especiales. El formato spray es muy práctico y la duración del aroma es excelente. Mi novio ha recibido muchos cumplidos desde que empezó a usarlo. Definitivamente recomendaría esta colonia a cualquier hombre que busque un aroma versátil y de alta calidad. Me encanta la fragancia de Cerruti 1881 Purom. Es una colonia clásica y elegante con un aroma distintivo que me hace sentir seguro y masculino. El atomizador hace que aplicar la colonia sea sencillo, y la botella de 25 ml es perfecta para llevar en mi bolsillo en cualquier momento y lugar. También he utilizado el Aftershave y deja mi piel con una sensación refrescante y suave después del afeitado. Esta es definitivamente una fragancia que recomendaría a cualquier hombre que busque una fragancia sofisticada y duradera. Realmente me encanta el Poseidon Perfume King Hombre, floral. Este perfume huele increíblemente bien, y siento que me ayuda a destacar entre la multitud. Es una fragancia floral única que me hace sentir seguro y atractivo. Además, la botella es atractiva y hace que sea fácil aplicar el perfume. Definitivamente recomiendo este producto a todos los hombres que buscan un perfume que los haga sentir seguros y que huela increíblemente bien. No te arrepentirás de probarlo. Después de probar Antonio Banderas, agua de tocador Power of Seduction, puedo decir con seguridad que es uno de mis favoritos. El aroma es seductor y atractivo, pero no es demasiado intenso. Me encanta la combinación de notas de pomelo, cardamomo, ámbar y cuero que crea una fragancia irresistible. Además, la duración es impresionante y puedo olerlo en mí por horas. Este perfume es perfecto para cualquier ocasión, y me encanta usarlo tanto de día como de noche. Recomendaría esta fragancia a cualquier hombre que quiera un aroma fresco y seductor. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.